Además de que no hay que perder de vista un dato no menor, y yo te disculpe que yo sea reiterativo, ¿no? Pero Santiago hace mucho tiempo en este micrófono dijo que Quilmes se convirtió en el primer equipo en usar 5 arqueros en un campeonato. Entonces, no es casualidad. Y ese no es un dato menor. No es un dato menor. 5 arqueros en un campeonato. Dos técnicos. Uno de ellos, el que fuiste a buscar, es el técnico que más equipo dirigió en este torneo. Porque ya estuvo en dos. Quilmes es el tercer equipo. Tampoco es casualidad. Entonces, hay datos que no son menores, que pasan por ahí desapercibidos, pero que te permiten empezar a entender el porqué de estas cuestiones. No es casualidad donde estás. No es casualidad. Es causalidad donde estás. Elegiste un proyecto con un técnico que no le fue bien en Estudiantela Plata, que es un tipo muy querido en Quilmes, es una gran persona como el Chino Benítez, una propuesta muy audaz. Y después elegiste un camino similar, con una idea futbolística similar, que es la de Coyete, que eso sí pasa a ser coherente, más allá de lo que explicaste vos de entremedio de Delfino y de Nardosa. Al principio no fuiste a buscar algo igual, porque era o el Chino Benítez o Riboneto. Y los pensamientos futbolísticos, por lo menos de un Riboneto que todavía no dirigió, son distintos. Entonces, te daba más o menos lo mismo. Y esta es una realidad. No es casualidad que Flandia se está yendo al descenso, o está peleando al descenso y fue a buscar a Adela Riva, que Tristán Suárez está peleando al descenso y fue a buscar a Nardosa. Y que Zacachispa, en el último intento, va a buscar a Apuso, a ver qué puede hacer con Apuso. Yo creo que se equivoca Zacachispa. Lo digo hoy sin el diario del lunes. Pero van a hacer el último intento. Entonces, ¿cuál es la realidad? Yo creo que Zacachispa va a descender. Y va a haber un lugar para pelear. Que parecía que iba a ser de Santa Marina, pero no sé si va a ser de Santa Marina. Ya no sé si va a ser de Santa Marina. Hay ocho o nueve equipos en ese lugar y Santa Marina lo va a pelear hasta el final.